Mira, ahorita solo fue un acercamiento donde nosotros hicimos nuestros planteamientos de nuevo, ellos también hicieron sus planteamientos y no quedamos sin nada, simplemente ese planteamiento que hicimos, ellos hicieron su planteamiento, lo discutimos y es un primer acercamiento que hay. Si hay evolución, hay un acercamiento, hay buena voluntad por parte de ellos, hay buena voluntad también por nosotros, creo que todos queremos que se solucione esto y creo que se está abonando con esta reunión que tuvimos. La buena voluntad que están mostrando es que mañana se revisará a los padres de familia, inconformes, para que hagan sus planteamientos, ya hay un acuerdo, ya hay una hora y las autoridades la estarán atendiendo. No sé quién dijo que hay bloqueo mañana. Nosotros como base te íbamos a decir que se va a hacer.